Inglaterra Hola a todos Estamos iniciando Estamos iniciando con radiactivos Radiactivos con Guasapraca Ahora sí Es alto, bronceado y guapo Ok, no voy a leer esto Bueno, diviértanse Comenzamos Muy buenas tardes Buenas tardes familia bonita Les habla su amigo el Guasapraca Este caluroso martes 14 de junio Iniciamos Radiactivos con Guasapraca Aquí en la primera 1520 AM Pueden localizarnos a través de la frecuencia 1520 AM en su radio O descargarse la aplicación MyTuner Radio Si se descargan la aplicación MyTuner Radio Ahí en su celular En su computadora En su tablet En cualquier aparato electrónico Nos van a encontrar como la primera 1520 AM Para cotorrear un ratito Aquí en radiactivos Para poder ver la noticia Y fingirse un poquito más cultos Durante toda la semana Yo seré su acompañante Esta hora Si Juan Pablo Su amigo el Guasapraca Y vamos a iniciar Iniciar con el chismecito local Estatal Internacional y mundial Que compete Que hay de que hablar Ayer estuvo bastante interesante Por cierto Por la noticia esta De esos pobres jóvenes Que fueron golpeados afuera del antro Pues hoy se repitió Fíjense Se estaba repitiendo Otro video De otra pelea De otro antro Aquí en San Luis Río de Colorado Al parecer No más no queremos entender Además se prohibieron Se prohibieron ya las fotos De los cadáveres Fíjense Estas fotos Que muchas veces utilizan Utilizamos Porque también es el medio de comunicación Que muchas veces se utilizan En los medios de comunicación Cuando hay un crimen O cuando hay algún accidente de tráfico Y que muestran el cadáver ahí Todo embarrado en la carretera Por un accidente O todo baleado Pues ya prohibieron Que eso suceda Ya prohibieron Y hubo Hubo Muchas Opiniones Algunas a favor Y otras en contra de esto Unos dicen que están censurando Otros dicen que Es tantita decencia Nada más En fin Vamos a hablar sobre eso Y además del robo histórico Que ocurrió Imagínense Un robo de película Que tomó alrededor de 8 horas Donde robaron 20 contenedores En los que había oro Plata y electrodomésticos De estas grúas gigantes Que están como en el mar Así Con estos contenedores gigantes 8 horas para robarlo Y lo lograron Hay mucho Hay mucho de que hablar El día de hoy Para acompañarlos Recuerden que pueden comunicarse A cabina Al número 653 534 60 70 De nuevo el número es 653 534 60 70 En caso de que quieran enviarle un saludo a alguien Que quieran cotorrear un rato Aquí andamos Además transmitiendo también en vivo A través de las redes sociales Por si quieren caerle y comentar Voy a estarlos leyendo también a todos ustedes Ustedes son los protagonistas de eso Ustedes son los que hacen estas noticias Ustedes son los que van y se pelean en los antros Entonces Esto se trata de ustedes Muchas gracias Y comenzamos Comenzamos Con el chismecito local Prohíben las fotos de los cadáveres Vamos a hablar de esto primero Porque es un tema bastante polémico últimamente Verán Aprobaron una legislación para proteger la intimidad de las víctimas Así es como se defienden Establece sancionar a quienes por cualquier medio Filtren, distribuyan o compartan imágenes amarillistas E indolentes de personas fallecidas No solo es a servidores públicos Sino también a cualquier persona Aunque cualquier Aunque si eres un servidor público Y compartes estas imágenes La pena se va a agravar O sea va a ser peor para ti Se refirió a que el derecho a la intimidad A la privacidad E identidad Es un derecho humano fundamental O básico Que afecta a lo más subjetivo de la persona Su individualidad Y sus libertades fundamentales Que no pueden ser trasgueridas Y resultan intocables Si conlleva el consentimiento Y la libre voluntad Del titular de estos derechos Es decir Pues yo si yo quiero Yo si puedo compartir imágenes mías Porque yo soy el titular De mi propia dignidad De mi propia intimidad Yo puedo compartir estas cosas Pero si alguien más viene Me toma una foto Cuando estoy todo herido Todo desangrándome en la calle Y la sube Él estaría Estaría Vaya Estaría molestando mi intimidad Mi derecho A tener mi privacidad Mi identidad Y mi intimidad Por lo cual yo podría Demandarlo Y poder ir a la cárcel O en todo caso Si es mi familiar Pues también ya podría tomar Actos legales En contra de estos medios Que comparten estas fotos De cadáveres Y de gente atropellada Las modificaciones A la legislación local Están orientadas a sancionar A los servidores públicos Y cualquier persona Esto no es nada más Para los medios de comunicación No es nada más Para los políticos O para el gobierno Es para cualquier persona Aguas porque a ti también Si andas pasando esas imágenes Por Whatsapp Por Messenger Es como la ley Olimpia Ya ven que con la ley Olimpia Se prohibió que las personas Que por cierto Siempre estuvo mal Pero antes no estaba prohibido por ley Que las personas compartieran fotos De otras personas desnudas Ya es esta parejita No tienes a tu pareja ahí Se las cosas ponen picantes Para darle poquitos A la relación Ahí le va una foto Una foto frente al espejo Una foto sexy Pues había personas Muy malas personas Que lo que hacen Que es traicionar La confianza De estas parejas Que si su pareja Le manda una foto desnuda La comparte con sus amigos Eso está muy mal Pero la ley No lo contemplaba Modificaron la ley Para sancionar esto Ahora si tú compartes Fotos de alguien desnudo Sin su consentimiento Te pueden meter a prisión Y te van a multar Pues exactamente lo mismo Pero con cadáveres Si tú compartes fotos De algún cadáver Sin el consentimiento De la familia También te van a poder demandar Te van a poder meter a la cárcel Si andas compartiendo Esas cosas por Whatsapp Por Messenger Y te descubren Vas a hacer Te van a dar una sanción Te van a dar una sanción Bueno pues cualquier persona Que difunda imágenes Audios Videos Documentos Y aquí viene la polémica Información Sobre la investigación penal O condiciones personales Relacionados con víctimas De un hecho de violencia Es decir Esta ley No solamente se configuró Se modificó Para poder Castigar A quien comparta Fotos de cadáveres No También está prohibiendo La información Del caso Esto Es donde ya todos los periodistas Saltan y dicen Oye espérate Eso es censura Como que no me vas a dejar Informarle al pueblo Lo que está ocurriendo O sea no vas a poder informar Que alguien valió a otra persona No vas a poder informar Que alguien se accidentó No vas a poder informar La violencia que estamos viviendo Eso sí es censura Entonces muchos dicen Mira Con las imágenes Va Te lo concedo ¿No? Está mal compartir Las imágenes de los cadáveres Que por Muchos lo hacen por morbo Que porque te da más like Que porque así Comparten más la información Que porque muchas personas Lo ven por el mismo morbo Porque es muy amarillista Llama mucho la atención La sangre es muy escandalosa Y eso está mal Está mal compartir esas fotos Pero déjame informar Déjame acercarme Para averiguar Qué está ocurriendo De informarle a la gente Porque esta ley Está contemplando Que también van a penar A quien comparta información De la investigación penal Y eso Ya es censura Faltan las formas Dicen ellos El abogado Víctor Acosta Por ejemplo Comentó que la idea es buena Sin embargo Las formas no son las adecuadas Y esto puede ocasionar Amparos Que los periodistas Lleguen con la ley Y digan Ay espérate A mí déjame informar A mí déjame tomar la foto Porque tengo el derecho A la libre expresión Y a comunicarme con los demás Bueno Manifestó que se divide Que se divide el caso En dos vertientes La información Y las imágenes En donde estas últimas Las imágenes Pueden ocasionar problemas Porque los familiares No quieren ver a los suyos Accidentados o sangrando Es entendible Eso no es censura Que te prohíban mostrar La foto de alguien muerto No es censura Es tener un gramo De tantita decencia humana De tantita progenitora Muchas veces Dice él Circulan fotos De personas fallecidas Y son hirientes Para sus familiares No les gusta Que estén en las redes sociales Creo que por ese lado Se necesitaba regular Eso está bien Todos estamos de acuerdo Pero así como se reguló El manejo de las fotos No pueden restringir Toda la información Por eso las formas No son las más idóneas Hacer eso Puede restringir La libertad de expresión También esto podría dar pie A que se presenten amparos Dice este abogado Y pues tiene toda la razón Yo estoy a favor Yo estoy de acuerdo Creo que todos nosotros Coincidimos en el hecho De que está mal Compartir estas imágenes De personas accidentadas De personas asesinadas Personas baleadas Personas que tienen Los órganos de fuera Los sesos de fuera Pues como ocurren Los hechos de violencia Que están aquí en México Siempre ha estado mal Compartir esas fotos No está bien hacerlo Pero la ley se modificó Muy mal Muchas veces pasa esto Cuando modifican las leyes Hacen algo bueno Y algo malo al mismo tiempo Para que no les reclamen Algo bueno Prohibir las imágenes De los cadáveres Algo malo Censurar a los periodistas Queriéndoles quitar El derecho a informarte Sobre la violencia Que estamos viviendo Eso está muy mal Deben modificar esa parte Mi gente Mi gente ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué va a pasar En este estira y afloja Entre las autoridades Y los periodistas Por esta ley Que acaban de aprobar? Vamos a discutirlo Pero antes Vamos a una bonita canción Una bonita canción De los Apsons Que tiene motivo Porque ya casi Ya casi es el aniversario De San Luis Río de Colorado Y van a venir los Apsons para acá Vamos a irnos escuchando Los Apsons Cuando apenas era un jovencito Y regresamos de aquí al redactivo Con Whatsapp para acá Muy bien Aquí están Ahora sí Voy a leerlos a todos ustedes Uy, me estoy como que jorobando Me hago más para arriba Pero tengo que mover la cámara Porque estoy como en la pura puntita ¿No? Estoy en la pura puntita A ver Ahora sí voy con ustedes Dice Edgar Márquez Más aquí Voy a poner aquí los comentarios En un emergente Estamos en vivo Este es el episodio de Radioactivos Con Whatsapp para acá Ya saben, el noticiero En la radio De 2 a 3 de la tarde De lunes a viernes Y ahora sí No hubo problemas técnicos Ahora sí lo pude hacer en vivo Con la calidad esa Del micrófono Y con la cámara Para que no se escuche tanto eco Para estar todo Todo chido Todo bien Ahora sí Ahora sí Déjenme acomodo un poquito La cámara Para que no esté yo tan arriba Listo Ahora sí ¡Volví! Ay, perdón Vamos a ver Ahora sí Aquí estamos Andale Ya no me veo tan Así Ahora sí Estamos escuchando los Slapson Recuerden que si nos sintonizan Por la radio En la frecuencia 1520 AM O en MyTunes Radio Van a poder Escucharlo con la calidad De la radio Escuchar la música Que estamos poniendo Mientras Pues aquí cotorreo con ustedes ¿No? Lea sus comentarios Mira aquí dice Edgar Márquez Saludos mi estimado Saludos a Edgar A Daniel Valencia también Dice El HB no es el único que pega ¿En dónde? Está Esta ley está muy bien Dice Claudio Rodríguez Así es Está bastante bien esa ley ¿Y qué chau? Dice Jesús González ¿Qué chau? Claman y Jessy ¿Qué chau de Jesús? Ah, pues eso Esos son ustedes Esos somos nosotros Bueno Así que a todos los que están Ah, y a todos los que están uniendo Gracias por estarse uniendo Gracias por estar viendo este video Denle like y compártanlo Compártanlo Compártan el video Y Y Y Denle like Y Comuníquense Manden saludos Manden ¿Qué opinan ustedes de esas cosas que estamos comentando? ¿Cotorremos la noticia entre nosotros? ¿Qué opinan de las noticias que estoy dando? De esto de las fotos de los cadáveres que están prohibiendo Oye, casi regresamos Regresamos aquí Esos fueron los Zapson Busca amor Nada más que amor Porque lo demás se va Es verdad Lo demás viene y va Pero si encuentras una buena parejita Que está ahí contigo toda la vida Qué chulada, ¿no? Qué chulada encontrar a alguien así Estamos comentando antes de esta bonita canción Que se aprobó esta nueva ley Esta nueva ley en donde Te prohíben compartir fotos o videos Imágenes, audios de cadáveres De cadáveres De esta gente que sufre algún accidente O que es asesinada Que Lamentablemente es algo común Que las personas estén Compartiendo esta clase de imágenes No solamente en los medios de comunicación Sino en los grupos de WhatsApp En los grupos de Messenger Y esto hiere la sensibilidad de la familia Algún familiar Imagínate que algún familiar Sufre algún accidente O que alguno de tus familiares lo asesinen Y que de repente la gente ande rolando las fotos De tu familiar asesinado Está muy feo eso Ya lo prohibieron Qué bueno por eso Pero No legislaron bien nuestros diputados No lo hicieron bien Porque también prohibieron Dar información Información sobre el caso Y eso Ya es censura Eso no va a permitir Que los medios de comunicación Nos informen sobre la violencia Que estamos viviendo Así que se dividieron las opiniones Entre los que están a favor de esta ley Claro Para prohibir las imágenes Y los que están en contra Claro Por la censura Que va a pretender esto Para nuestros medios de comunicación Miren Es bueno que se hayan prohibido las imágenes Pero no es bueno que se haya prohibido la información Tenemos que estar informados todos Y censurar la información Taparle No puedes tapar el sol con un dedo Aunque quieran censurar a nuestros periodistas Aunque no los quieran dejar Dar información sobre la violencia Que estamos viviendo La violencia va a estar ahí fuera De todas formas Nos vamos a dar cuenta Porque la estamos escuchando Porque la vivimos a diario No van a lograr Tapar el sol con un dedo Con esta ley Además Tenemos que cuidar Que no se use para censurar Que se legisle bien Que se modifique Que se elimine esa parte Que no permite informar Y aún así Aún así Solo por no dejar Que haya fotos Audios Videos De los cadáveres Tenemos que cuidar Que no se use para censurar A nuestros periodistas Porque Con esto de prohibir la información Si se ve toda la intención De querer tapar el sol con un dedo De querer hacemos creer Que no estamos viviendo violencia Simplemente Censurando a nuestros comunicadores Y que no puedan informar Tenemos que capacitar También a los agentes de la ley No a los policías Porque incluso aquí en San Luis Ya ha habido algunos roces Algunos roces sin especificar Pero ya ha habido algunos roces De algunos periodistas Que llegan a la escena Y no los dejan hacer su trabajo Los policías Los tienen como si fueran apestados O sea Aléjate Que tú no informes No sé qué Y se entiende que no quieran Que se metan en la investigación Pero también hay que capacitarlos Porque gracias a esta ley Tenemos que cuidar Que no agredan A nuestros periodistas Porque tal vez van a llegar ellos A querer informar No tomarle foto al cadáver Pero si al carro Si a la calle Si a los focos Algo Algo Para poder estar informados Mejor sobre lo que está pasando Sobre lo que está sucediendo Sin tener que tomarle foto al cadáver Obvio Es su trabajo Tenemos que capacitar a la ley Para dejarlos Hacer su trabajo A los periodistas Sin censurarlos Pero obviamente Protegiendo la investigación Y protegiendo a las pobres víctimas Y a los familiares En caso de solo prohibir las fotos No es censura No es censura Es un gramo de tantita de esencia Ya era hora Que prohibieran las fotos De los cadáveres Y de los accidentados Mi gente Un robo histórico en Manzanillo No solamente nos están queriendo robar La información Estos políticos También nos están robando Un montón de oro De película De película Les tomó 8 horas Robar 20 contenedores Con oro, plata Y electrodomésticos Hablaremos de eso Volviendo del corte comercial Y regresamos a Redactivos Con Guasafraca Ok, ok, ok Pues como ven Como ven que Ya no vamos a poder Ay, me duele la espalda Como que dormí mal la noche Como que dormí todo chueco Y eso que Ayer me tomé unas cheves Ayer me tomé unas cheves Y se supone que cuando tomas Como que tu cuerpo se relaja Y duerme más a gusto Pero no, hombre Regármame así Con toda la espalda Así de una dolorida Ah, bueno pues Nuestros diputaditos Andan queriendo censurar Censurar la violencia Que estamos viviendo ¿Cómo la ven? Yo digo que no fue su intención Los políticos no tienen Malas intenciones de fondo Cuando legislan No, no, no No es que quieran censurar La información, chicos No es que quieran censurar Los periodistas Y que no les cale a la gente El peor enemigo de Morena Que es cuando estamos informados Sobre la violencia Sobre la violencia Que estamos viviendo Desde que llegaron al poder El desmadre que se hizo No creo que tengan La intención de ocultar eso No creo que tengan La intención de que no sepamos Para no afectarles En las siguientes elecciones No creo que eso haya sido Su tirada al prohibir Esta información sobre la violencia No creo Yo creo que son muy buenos políticos Que es políticos Dice Edgar Dice El Aronte Jaló la greña De seguro Fue muy brusco Mi compa Linda Rodríguez Dice muy bien A Daniel Valencia Dice En la canti En la canti Dice que en la canti Ahí la cheve Es lo único que pega Pero pues Pues debería En la canti No que no es lo único Que Oh ya Ya me está saltando el nodo Dice Daniel Valencia Que en la canti La cheve No es lo único que pega Este pega Más los guardias Que la cheve Más que los shots No pero hubo Otro pleitazo Hubo otro pleitazo En Volvemos Regresamos de ese breve corte comercial Regresamos aquí a Redactivos con Guasapara Que en la primera 1520 Terrayéndote todo el chismecito Local, nacional, internacional Toda la información De manera digerible Sencillita Y sin tanta paja Así Tranquilito todo Para poder fingir ser más cultos Durante toda la semana Recuerda Recuerda que estamos transmitiendo A través de la 1520 AM En tu estación de radio O Que también nos puedes encontrar Como la primera La primera 1520 AM En tu celular O en tu tablet O en tu computadora Simplemente descargando La aplicación MyTuner Radio Descarga la aplicación MyTuner Radio Y ahí nos vas a encontrar Como la primera 1520 AM También estamos muy emocionados Muy emocionados Porque pronto Pronto va a comenzar La semana del emprendedor La semana del empresario Aquí la primera 1520 AM Donde vamos a traer A varios empresarios Locales Varios emprendedores locales Tanto grandes Enormes Como chiquitos Como los que van empezando Para tener una visión Más amplia De qué es emprender En San Luis Río Colorado Qué es abrir un negocio Aquí Cómo se le hace Para poder mantenerse Muchas veces Queremos emprender Tenemos alguna idea De negocio Y no podemos Como que sacarla adelante Como que no alcanzamos A entender cómo funciona Esta ciudad Y muchas veces Incluso nos hemos quejado Que San Luis Es una ciudad Bastante hermética Bastante cerrada Que es muy difícil Abrir un negocio Porque la gente Como que siempre Repite patrones Que estamos repitiendo Patrones en San Luis Si ya nos gusta un restaurante No nos movemos Y siempre vamos ahí Que es como un poquito Difícil sacarlos De su postona de confort Y que salgan a averiguar A ver qué otros Puestecitos hay Bueno Vamos a traer Un montón Un montón De empresarios Y de emprendedores Para que nos cuenten Su experiencia La próxima semana Aquí en la primera 1520 AM Se va a poner Bien buena Se va a poner bien chula La siguiente semana Va a ser bastante emocionante Y por eso Andamos todos felices Todos emocionados Bueno les comentaba Les comentaba Antes Antes de salir ese breve corte comercial Les comentaba Que hubo un robo De película En Manzanillo Pero histórico Se llevaron 20 contenedores Con oro y plata El grupo delictivo Se apoderó Con total tranquilidad En 8 horas Fíjense 8 horas De 20 contenedores En los que había Oro, plata Electrodomésticos Entre otros materiales Es considerado El robo más grande Que se haya tenido En la historia Del puerto de Manzanillo Es decir Se robaron contenedores De esos que salen En la película Esos que son como Unos rectangulotes Grandototes Grandototes Y que se usan grúas Para moverlos del barco Al puerto O del puerto al barco O sea Durante 8 horas Se robaron 20 De esos contenedores El robo El robo se cometió El pasado 5 de junio Y fue hasta este domingo Cuando se dio a conocer Ese día Por la madrugada El comando Llegó En varias camionetas Y grúas Tractocamiones Y maquinaria pesada Para poder mover Los contenedores Localizados En el patio de maniobras Del puerto de Manzanillo En la zona industrial De Jalapa Es decir Llegaron hasta Con camionetones Llegaron con todo El equipo necesario Tranquilamente Para poder robarse todo El grupo armado Ingresó a la zona Y sometió a los trabajadores Que fueron maniatados Y apartados Es decir Si hubo víctimas No se habla No se habla de heridos No se habla de algún fallecido Pero si hubo víctimas Pues pobrecito Los trabajadores Imagínate que estás tú ahí Estás chilling Estás chilo Echándote tu lonchecito Y tus burritos Que tu mujer no te echó lonche Pero pues se lo compraste A la tinta de la esquina Te estás echando unos burritos De frijoles Y toma Llegan unos tipos Te amarran Te apartan Y se ponen durante Ocho horas A robarte todos los contenedores Los sujetos fuertemente armados Tardaron aproximadamente Ocho horas Desde que ingresaron a la zona Hasta que sacaron El último contenedor Durante ese tiempo No fueron molestados Fíjense Eso es lo curioso Ocho horas En las que estaban Robando el puerto Que entraron tranquilamente Y que no fueron molestados Por nadie Ni por la policía local Ni la estatal Ni la federal Ni la marina Ni los soldados Ni la guardia nacional Nadie los molestó Mientras durante Ocho horas Robaban estos Mega contenedores Con oro De acuerdo a lo que se conoce En los contenedores Se tenían minerales Como oro Plata Zinc Y televisores Y debido a que llegaron Directamente Hacia los contenedores De mayor valor Es que se presume Que los delincuentes Conocían el contenido De cada una De las cajas De metal Que se robarían Porque si está Bastante sospechoso Tú dijeras Sabes que fue improvisado Traían la maquinaria Llegaron Robaron lo que agarraron Y listo Pero no Agarraron los contenedores Tomaron los contenedores Que tenían más valor Que tenían oro Y otros minerales O sea Hubo un informante adentro Esto es obvio Hubo un informante adentro Que les dijo Que contenedores contenían Que cosa Expertos consideran Que es difícil De rastrear el mineral Dado que no tienen Una etiqueta Cuando la gente Roba un banco Cuando la gente Roba un camión De estos de los que Transporta dinero A veces tiene que Lavar ese dinero Tiene que gastarlo En otras cosas En el mercado negro Porque los billetes Vienen seriados Vienen con un numerito Con el que los puedes identificar Si identificas ese número Puedes saber Si el dólar es robado O no Pero los minerales no Los minerales no tienen Ningún numerito Si tú robas oro Lo puedes vender Y no pasa nada Incluso lo puedes fundir Para que no se den cuenta Que era el mismo oro Que robaste Entonces va a ser muy Muy difícil Casi imposible Recuperar ese mineral O darse cuenta Si te están pagando Con algún mineral robado La Secretaría de Marina Es la responsable De llevar las actividades Que tiene el puerto De Manzanillo Y van a seguir Esperando la investigación Aunque esta zona Donde ocurrió este robo No es responsabilidad Del gobierno Se presume Que era una zona privada Que tenía esos contenedores Pero de todas formas El gobierno Te tiene que brindar seguridad No se pueden Echar la pelotita Unos a otros ¿Qué va a pasar? ¿Qué están diciendo Las autoridades al respecto? Porque esto huele Esto huele A que ahí hubo Alguna complicidad Entre las autoridades Y los criminales ¿Qué va a pasar con ellos? Vamos a averiguarlo Pero primero Vamos a una bonita canción Ya ven que viene El aniversario De San Luis Río Colorado 108 aniversario De San Luis Río Colorado Y nos van a traer A los Zapson Los Zapson De Guaprieta Sonora Vamos a escuchar A los Zapson Fue en un café Y regresamos Con este robo histórico Aquí en Radioactivos Con WhatsApp para acá ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen que sí hubo Cierta complicidad De las autoridades En el robo Este de los contenedores? Yo creo que es más Que obvio ¿No? O sea Llegaron tranquilos Sus camionetones Agarraron a los guardias Que ya sabían Dónde estaban No los dañaron No se ve la noticia Que los hayan dañado Que haya algún herido Nada más los agarraron Los amarraron Los hicieron a un ladito Y se pusieron a robar Durante 8 horas Los megacontenedores 20 megacontenedores Con oro Y otros minerales Y otras cosas O sea Y ya sabían Que contenedores Eran los que tenían Los que tenían El oro Los que tenían Los materiales Más valiosos Entonces Y durante las 8 horas Nadie los molestó No fue como que Ah llegó un policía Y también lo Lo amarraron Nadie Nadie Y que casualidad Que se hayan robado el oro Siendo que el oro Pues no se puede rastrear No tiene una etiqueta No tiene un modo De saber De donde vino ese oro Entonces Esto No fue improvisado Esto fue Bastante planeado Y de hecho Aquí dice en la noticia Que Colima La policía de Colima Está rebasada Reclaman empresarios Tras robo de contenedores Presidente del Consejo Mexicano De Comercio Exterior También aseguró Que ha habido Pérdidas millonarias Por estos atracos O sea No es la primera vez Que pasa No es la primera vez Que roban contenedores Y que ya han habido Pérdidas millonarias Dicen que la policía En Colima Está rebasada Por este crimen Se volvió un negociazo Andan robando Megacontenedores Hombre Pero a ver ¿Qué tienen que decir? Vamos a leer sus comentarios Mi gente bonita Vamos a leer sus comentarios ¿Qué tienen que decir? Salud Los Angélica Aurora Salas Que está reportando ¿Qué estación es? Dice García José Es la 1520 AM En tu radio En tu radio Ponle 1520 AM Luego sintoniza 1520 1520 Y ahí va a estar la primera Y vas a estar escuchando Este programa En vivo Pero con la calidad De la radio Y escuchando la música Que estamos poniendo O puedes descargar MyTune Radio Si descargas MyTune Radio Puedes escuchar Todas las estaciones de radio Desde tu celular Ahí nada más Descarga MyTune Radio Aquí está el logo MyTune Radio La aplicación MyTune Radio Descárgala Y busca la primera 1520 AM Y ahí vamos a andar Uy, volvemos Ah, no, no Todavía no, todavía no Ni en Rápidos y Furiosos Pasa eso Dice Antonio Martínez Así es, fíjate Ni en Rápidos y Furiosos En Rápidos y Furiosos Apenas se robaron un contenedor Y destruyeron toda la ciudad Y estos vatos Se robaron 20 contenedores Oh, man Miguel Ángel Duarte Palaz Oye, ya vamos a empezar Hoy te vi Fue en un café Donde yo te conocí Un cafecito lindo Para iniciar la mañana Estás frías Frías tardes De verano No, hombre ¿Cómo ven con esta noticia De los contenedores Que se andan robando 20 contenedores Incluso con oro Y que huele mal El asunto Y huele muy mal Aquí huele a gato encerrado Dicen incluso Aquí se está reportando La gente en los comentarios Se están mandando saludos Ahorita les voy a mandar saludos A todos los que se están reportando Pero dice por ejemplo Antonio Martínez Que ni en Rápidos y Furiosos Pasa eso Y tiene razón En Rápidos y Furiosos En la película Apenas si roban Un contenedor De un banco Y destrozan Toda la ciudad No, hombre Pues estos se robaron 20 La realidad supera La ficción, señores Dice Miguel Ángel Duarte Palacios ¿Quién diría Lo de... ¿Quién? ¿Quién lo diría La noticia De mi puerto de Manzanillo? ¿Hasta dónde ha llegado? Saludos Mira, se están reportando Miguel Ángel Duarte Desde el puerto De Manzanillo Colima Allá donde ocurrió Este robo Saludos, Miguel Pues seguimos Seguimos Esto huele a gato encerrado Porque robaron Estos megacontenedores Para quien no lo sepa Para quien vaya ingresando Para quien vaya llegando A este directo Para quien vaya llegando A esta estación de radio En Manzanillo Se robaron 20 contenedores De esos gigantotes De esos rectangulotes Que van de los barcos Al puerto O del puerto a los barcos Llegaron Con toda la tranquilidad Del mundo Amarraron a los guardias Y durante 8 horas Y sin ser molestado Por ninguna autoridad Robaron 20 contenedores Que contenían oro Y otros minerales Ya sabían Donde estaban Los contenedores Más valiosos Ya sabían Donde estaban Los guardias Para poder ir por ellos Y amarrarlos Ya sabían Y aparte robaron Durante 8 horas Sin ser molestados Por ninguna autoridad Por policías Ni por la marina Ni por los soldados O sea Esto huele a gato encerrado Incluso dicen Que la policía de Colima Está rebasada Reclaman a los empresarios Que no ha sido La primera vez La primera vez Que les roban contenedores Eso ya ha pasado antes Y ha habido Pérdidas millonarias Por estos atracos A decir del líder De los empresarios Que envían y reciben Mercancías Hacia otras partes Del mundo El atraco Por parte de un comando Armado Además de pérdidas Millonarias Deja a los empresarios Mexicanos Y al exterior Con una terrible Terrible Desconfianza Y es verdad Imagínate Tú invertirías En México Tú invertirías En un puerto En traer O en enviar Exportar o importar Materiales De México A China A otros lugares Sabiendo Que en cualquier momento Te pueden robar Tu contenido Obviamente no Eso ahuyenta mucho La inversión O sea No estamos hablando Nada más que Ay Si le robaron A los ricos Que bueno No vato O sea Podría haber pérdidas De empleo Si cierran empresas Si cierran Si esos empresarios Dejan de invertir En México Va a dejar de llegar Dinero Y a todos Nos afecta A todos nos afecta Los crímenes Que están cometiendo 20 contenedores Con oro Que se robaron Es una mala señal Dice él Porque indica Que la autoridad De seguridad estatal Y municipal De Colima Están rebasadas Es increíble Que se haya llevado En ese número De horas Esa cantidad De contenedores Y que no haya Un solo detenido Y no hayan encontrado A un solo culpable Les digo Esto huele A gato encerrado Esto huele A que hay algo Más de fondo Mi gente Mi gente Se está poniendo De color hormiga La cosa El robo Es considerado El más grande De la historia De Puerto Manzanillo ¿Cómo concluye Esta historia? Pues se los diré Regresando De este breve Corte comercial Y regresamos Aquí a Redactivos Con Guasapraca En la primera 1520 AM Listo Nos quedamos Aquí Muy bien Ahora si A leer sus comentarios Chavos Estamos en vivo A ver Aquí dice Saludos Angélica Aurora Así es Que hubiera puesto Que hubiera puesto A los guardias Del bar De la cantinera Para que no les robaran Los contenedores Exacto Ramón Exacto Le voy a dar like De una vez Ya Ahí está Tu poderosísimo Like Tu comentario Le hubieran puesto A los guardias Del bar De la cantinera Para que no les robaran Ni un solo contenedor No hombre No hombre No hubieran podido Ni acercarse Ni acercarse Hubieran podido Que de nuevo Voy llegando Saludos Dice Martín Castro Navarro Que de nuevo Así en breve Pues este es el episodio Número 17 Si no me equivoco De Redactivos Con Guasapraca El programa de radio De 2 a 3 de la tarde De lunes a viernes Ya hablamos Ahorita hablamos De que ya se prohibieron Fotos de cadáveres Se prohibieron Se prohibieron Pero también Están prohibiendo Informar Sobre los sucesos violentos Y eso ya es censura O sea Disfrutaron esta legislación Con algo bueno Para poder hacer algo malo Lo bueno es que ya prohibieron Las fotos de cadáveres Que están en las redes Las redes sociales Mandaron un cadáver Por Whatsapp Por Messenger O publicarlo Como No nada más las redes sociales No nada más los periodistas Y los comunicadores Si tú envías una foto De un cadáver Mal Te pueden arrestar Te van a multar Esto por el bien De las familias Pero también Están prohibiendo Que puedan informar Sobre lo que está pasando Hoy creo que regresamos Regresamos Aquí a Radioactivos Con Guasapraca Radiando Radiando Estilo Radiando Felicidad Radiando Con el sol Porque nos está quemando Nos está quemando Con 38 grados centígrados Fíjense Está un poquito más fresco Que ayer Creo que ahora Si aguantan las banqueteras Una máxima de 39 Se espera Ya estamos a 38 Prácticamente estamos Prácticamente estamos En la máxima De calor Que vamos a vivir El día de hoy Manténganse hidratados Manténganse siempre Mojaditos Mojados como El puerto de Manzanillo Conectando la noticia Donde robaron 20 contenedores Robaron 20 contenedores Algunos de ellos Con oro Plata Y otros minerales Valiosos 8 horas robando Sin ser molestados Por nadie Esto huele a gato Encerrado El robo Se considera El más grande De la historia En el puerto de Manzanillo De donde envían Y reciben contenedores Que cruzan El océano pacífico Y llegan hasta Asia Recuerden que estamos Comerciando mucho América Latina Con los chinos Y con toda Asia Es muy escandaloso Dicen ellos El tema Como se dio Pero robos A contenedores Están dando Todo el tiempo Y de lo que se llevan No se encuentra Más que el 20 O el 30% Y todo lo demás No se encuentra Lo que viene a poner De manifiesto Algo que venimos Sufriendo Desde hace ya Mucho tiempo Y que no baja Sino que va subiendo Refieren los empresarios Dueños de estos contenedores Dicen ellos Que no es la primera vez Que les roban De estos contenedores Y que es algo Que se está dando Cada vez Cada vez más Que es algo Cada vez más común Ante esto A decir De uno de estos empresarios Urge una mayor labor De inteligencia Por parte de las corporaciones Federales Pues el robo A contenedores En Colima Aumentó 60% 60% El año pasado Y además De los alrededores Del Porto de Manzanillo Una de las zonas Una de las zonas más peligrosas En la carretera De México O sea Esto Esto ya viene pasando Desde antes Van a aumento Acaban de hacer el robo Uno de los robos más grandes De la historia 8 horas Para robar varios contenedores Con oro No van a poder rastrearlo Porque no es como un billete Que tenga un número de serie Si robas minerales Bye bye Ya lo hiciste Prácticamente eso ya se perdió Y es lo que estamos viviendo Pero algo que nos roba A los jóvenes Es el sueño Nos están robando el sueño Nos están poniendo bien nerviosos Fíjense que en México 7 de cada 10 jóvenes Tienen dificultades Para encontrar trabajo 7 de cada 10 O sea Solamente 3 jóvenes Por decirlo de algún modo Tienen un futuro asegurado Los demás Los demás Si es que me puedo llamar Joven aún La tenemos bien Bien difícil De acuerdo con un estudio Eh pues en inglés Man Power Group Si recuerden que si un estudio Está en inglés Suena más chilo De acuerdo con un estudio De Man Power Group 33% de los jóvenes mexicanos Cuentan con más de 3 años De experiencia Suficientes Para emplearse En algunos trabajos Bajo ciertos criterios Y es que muchos trabajos Te piden ¿Sabes qué? Tienes que tener estudios universitarios Tienes que tener además 10 años de experiencia Pero tienes que ser menor De 25 años ¡Ja frega! Oye O sea Querías que fuera a la primaria Y ya estuviera trabajando Bueno Dicen que la falta De experiencia laboral Es la brecha más amplia Que separa a las personas De conseguir un empleo A nivel mundial El 51% de las vacantes Requieren más de 8 años De experiencia 8 años de experiencia Imagínense ser joven Y ir queriendo Iniciar en el mundo laboral Y no tener experiencia Mientras el 36% De la fuerza laboral mundial Tiene menos de 3 años De experiencia Es decir Te piden más de 8 años Pero la mayoría Solamente tiene 3 años De experiencia De acuerdo con un estudio Esta brecha se agrava Con un mercado laboral Emergente Como México El cual Su población disponible Para trabajar Se conforma mayormente Por generaciones jóvenes Es decir En México Tenemos muchísimos jóvenes Tenemos adultos Tenemos de la tercera edad Pero hay muchísimos jóvenes Que están buscando empleo Pero a ser tan jóvenes Y los empleos Al no ponerse un poquito Más flexibles Pues los están dejando Sin situaciones laborales Para 2021 En los mercados laborales Emergentes El 50% de los trabajos Eran millenial Y centenial De acuerdo con el estudio Es decir La mitad de los trabajos Estaban ocupados Por las nuevas generaciones Que miren Los millenial Ya no somos Tan nueva generación Ya tenemos Nuestros añitos Los millenial Justo hoy Ya tienen hasta 35 años Entonces ya Ya no estamos hablando De niños Ahora los centenial Son los niños Que ni tanto tampoco Porque los centenial Ya tienen 22 años de edad Entonces Ya somos los que estamos Entrando al mundo laboral O que ya tenemos Algunos añitos dentro Sin embargo No encontramos No encontramos Muy buenos empleos Se dice que en México 7 de cada 10 jóvenes Tienen dificultades Para encontrar el trabajo A partir de un análisis El 33% Tiene más de 3 años De experiencia Pero también detalló Que así Mientras más pronto Se incorporan las organizaciones A través de programas De entrenamiento Y conozcan diferentes áreas Va a ser más factible Lograr que se coloquen En alguna situación laboral Los jóvenes O sea prácticamente Están echando mucho verbo Para decirte Mira los jóvenes No tienen tanta experiencia Pero les están pidiendo 8 años de experiencia En los empleos Y por eso Hay mucho desempleado No es que sean flojos Es que no les dan La oportunidad de trabajar Ojo En lo que ellos quieren Porque siendo justos Siendo justos Empleos hay Y hay en todos lados Pero no son empleos Que querramos No son empleos Bien pagados No son bien remunerados No tienen todas las prestaciones O bien Tienen todo eso Pero son marginales Son casi casi Esclavitud disfrazada Existe un bono demográfico De jóvenes en México Que es Que es indispensable Capacitar Los jóvenes Ahora tienen un mejor rendimiento Y nivel educativo En comparación con Hace 20 años Su nivel de cultura digital Es también superior Dicen los que contratan jóvenes O sea Somos jóvenes bien preparados Estamos mejor estudiados Que hace 20 años Trabajamos mucho mejor Que como trabajaban los jóvenes Hace 20 años Nuestro nivel digital O sea Para manejar las máquinas Para manejar la computadora Es superior Pero Aún así Somos la generación Peor pagada Y somos la generación Que no encuentra empleo Y que no alcanzó Terrenos baratos ¿Qué hay que hablar de esto? Vamos Vamos primero con una bonita canción Con esto de Shakira Shakira ahorita que está de moda Por lo de Piqué Ya en que Piqué Le picó unos cuernitos Ahí Bueno vamos con Shakira Con antología Y regresamos Para ver Que tenemos que decir De estos jóvenes ¿Son flojos? O es que no tienen la oportunidad De salir adelante Vamos primero con Shakira Y regresamos en Radioactivos Con WhatsApp para acá ¿Cómo la ven? ¿Qué dicen ustedes? Los jóvenes somos flojos No queremos Estamos defendiendo Nuestro derecho A un empleo digno A algo que sí nos deje Que sí nos remunere Algo que Con la inflación Que estamos viviendo ahorita Que ya no nos alcanza Tanto como antes Es justo Que no querramos Trabajar en cualquier cosa Que nos pongamos fresitas Y digamos Es que güey No me dan chance No me dan chance La empresa que yo quiero trabajar El puesto en el que yo quiero No me dan chance O es que queremos todo fácil O es que los jóvenes Ahorita quieren todo fácil Quieren entrar Y ya ser los gerentes De la empresa Porque tengo estudios universitarios ¿Eso qué? Vale más la experiencia Que los estudios Pero sí es cierto Somos la generación Mejor estudiada Y peor pagada A ver vamos a leer poquito Sus comentarios A ver qué tienen que decir Para saludarlos también ¿Cómo que traigo un moquito? Tirosa A ver si es verdad No traigo un moquito Te voy a bloquear Te voy a bloquear Gabriela Cuen A los 50 años Ya no te dan trabajo Dice Martín Castro Navarro Es cierto Eso es el más difícil Que entre más Entre más Grande se pone la gente Saludos Me gusta tu noticiero Tu mb Dice Vicky Mari Villaseñor Ah gracias Vicky Mari Gracias Saludos A la cuñada Pero así dice Me gusta tu noticiero Tu mb Gracias Gracias Vicky Mari Aquí le andamos echando ganitas A ver Esta no es la de la canti Esta es otra pelea Así que rezamos Vean Esta fue una pelea Que se dio Es una pelea Creo que Es en el ¿Cómo dice ahí? En el principio se ve En las micheladas Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Micheladas Mira Ahí se ve Es el que está Por la bajada Que bajas La santito Y está a la izquierda Pues allá afuera Se pelearon unos jóvenes Unos buchoncitos Estos buchones Pues es que ¿Cómo a la gente Le gusta andar con buchones? Bueno Ve 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 como lo traen A patadas Y aquí no hubo guardias Aquí nadie Ah es que los guardias No Es la gente borracha Y las morrillas No Mírame Aquí estoy Tú no eres así Ah me dio un tortículo Ah 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 Pues tú no eres así Mírame Aquí estoy Jejeje No pueden calmar nada Las mujeres Porque cuando hay peleas Siempre gritan Nada más se pueden a gritar Y eso no No ayuda Es más Los escandaliza más A los hombres Y se pueden todos nerviosos Y empiezan a tirar Bueno pues esta pelea Bueno pues esta pelea se dio ahí abajo En la bajada En las micheladas El que está por la bajada La hace un poquito más para adelante Está a la izquierda Se agarraron a golpes Estos jovencitos Ahorita vamos a hablar de esto Ahorita hablamos de esto Regresamos aquí a Redactivos Con Guasapraca Su amigo el Guasapraca Trayéndoles el chismecito nacional Internacional Para fingir ser más culto Durante toda la semana Como no Estamos hablando que los jóvenes Hoy en día son la generación Mejor estudiada Y peor pagada Y eso abre debate Abro el debate ¿Tú qué piensas? En México 7 de cada 10 jóvenes Tienen dificultad Para encontrar trabajo El 50% de los empleos Por cierto Son ocupados por Millennial Y Centennial Que estamos diciendo Que son esas generaciones Ya no estamos hablando de niños Los Centennial Ya tienen 35 años Los Millennial Ya tienen 35 hasta 40 años Y los Centennial Son los que ya tienen Hasta 22 años Son los que nacieron en el 2000 Entonces O sea hasta 2000 Entonces ya son gente Que ya está entrando Al mercado laboral O ya tiene rato trabajando ahí Entonces el 50% de los trabajos Son ocupados por Millennial Y Centennial Pero los jóvenes Que apenas van ingresando Al mercado laboral Se están encontrando Con una situación difícil En la que no le quieran dar empleo Porque piden muchos años De experiencia laboral Que ellos no pueden tener Porque le dieron prioridad A los estudios Probablemente creyeron Que un título universitario Les iba a abrir las puertas Eso ya no es real ¿Ok? Antes sí Antes sí era real El estudio universitario Tu papelito Ser ingeniero Ser licenciado Abogado Arquitecto Lo que quieras Te abría muchas puertas Muchísimas Ahora no Ahora tener un título universitario Es más como una mirilla En una puerta Que se asomen Y te puedan ver ahí Pero no te van a abrir la puerta Simplemente por tener Un título universitario Ya no se encuentra trabajo Tan fácilmente Y estábamos hablando Que los trabajos Hay Hay muchos trabajos En todos lados Se están solicitando Pero No son bien pagados Y muchos de ellos Incluso te explotan Desde 12 horas Porque no cuenta La hora de comida Que te vamos a dar Dos a mitad del día Y tienes que volver Y se vuelve Una esclavitud disfrazada Entonces estamos hablando A ver Los jóvenes Somos flojos Por no querer Sacrificar nuestra vida En un empleo Que no nos llene Y que aparte No nos paguen bien Y que nos exploten Y todo ¿Somos flojos acaso? ¿O acaso es mejor Porque estamos dando cabida Estamos dando pie A un cambio En el que ya los empleos Sean mejores para todos Que sean más dignos Que nos paguen ¿Tú qué opinas? ¿Somos flojos? ¿O realmente estamos luchando Por algo que se debió Haber luchado desde siempre? Querer un empleo bien pagado Tener dignidad de vida Sobre todo ahorita Que no alcanza Porque también hablaban Que somos la generación Que no alcanzó Terrenos baratos Pero es que no queremos Comprar los terrenos en la orilla Como hicieron nuestros padres Como hicieron nuestros abuelos Ellos compraron sus terrenos Cuando estaban en la nada Y la ciudad creció Nosotros no queremos Un terrenito bien acá Y que ya esté en el centro De la ciudad Vijo, pues hay que invertirle Vamos a comprar un terrenito Allá en la esquina Allá por la Topahue Allá por algún ejido Y esperar que la ciudad crezca En fin, en fin La situación está muy difícil Para los jóvenes Pero vamos Vamos a un breve corte comercial Y regresamos Para quejarnos de esta generación No, vamos a un breve corte comercial Y regresamos aquí A Radioactivos Con Vozapraca Muy bien Ah, pues ¿qué opinan ustedes? ¿Los jóvenes somos flojos? ¿O siempre se debe haber luchado Porque tener un empleado digno Y así de... Eso porque yo me refiero Es que no puedo decir Tiendas ni marcas Pero pues estas Tiendas de conveniencia Por ejemplo Siempre están contratando Las tiendas de conveniencia Pero... Y son dignos Todos los que trabajan ahí Saludos Y gracias por trabajar ahí Nos han hecho la vida Mucho más fáciles de a todos Todos tenemos la vida Mucho más fácil Por esas tiendas de conveniencia Pero no te pagan muy bien Y si se roban un chicle Una paleta Te lo descuentan Entonces El robo hormigas Todo lo que da De por sí Está gacho Está gacho Entonces ¿Somos flojitos? Y luego los terrenos Fíjense Sí es cierto eso también No alcanzamos terrenos baratos Hay más inflación Somos la generación Peor pagada Somos Aunque seamos La más estudiada Hay una ¿Cómo le llaman? Esta Una crisis hipotecaria Pues hay mucho Se vuelve más caro Ya es mucho más caro Hoy es mucho más caro Comprar un terreno Que hace 20 años Muchísimo más Y es más caro Por la inflación Ahora Aunque nos pagan menos Y al mismo tiempo Nuestro dinero Vale menos Y al mismo tiempo El precio de las viviendas Crece Entonces pues no No nos alcanza Para los terrenos Pero también es cierto Es porque queremos terrenos Aquí en la ciudad No queremos comprar El terreno hasta la orilla Pero los que compraron terreno Lo hicieron en las orillas Te vas hasta la orilla Compras un terreno Que te salga medio barato Lo pagas De aquí a 20, 30, 40 años O sea, mientras trabajas No es como que Ah, ya tengo el terreno Ya tengo mi casa Listo Y mi trabajo va a ser para viajar No, tu trabajo va a ser Para pagar ese terreno Durante 30, 40 años Porque así lo hicieron Tus papás o tus abuelos Que ahorita tienen la casa Aquí en la ciudad Sí Pero pregúntales Cuando recién lo compraron Hombre, estaba hasta la orilla Estaban lejísimos Lo mismo que tenemos que hacer nosotros Ir comprando terrenos Pero allá va Topá, güey Hasta la Topá, güey O hasta más lejos O hasta algún ejido No, no queda de otra A no ser que tengas para Poder pagar un chilo, ¿no? Esto que está al pendiente Estamos Regresamos aquí Regresamos aquí A radiactivos Radiactivos Con Guasapraca Resulta Estábamos hablando Que estas nuevas generaciones No sabemos si somos flojos O realmente estamos luchando Por algo Que por derecho Nos pertenece Y es Un trabajo digno Resulta que somos La generación Mejor estudiada Y peor pagada Pero, pero Abro ese debate ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios Comuníquense a cabina Al número 653 534 60 70 Si quieren enviar Algún saludo Si quieren cotorrear Un ratito Estábamos hablando También de los terrenos Que no alcanzamos Terrenos baratos Pero es porque No queremos comprar Hasta las orillas Ya queremos el terrenito Bien, bien limpiecito Aquí en medio de la ciudad En lugar de hacerle Como le hicieron Las generaciones pasadas Que es comprar un terreno Pero allá a las orillas Pero la ciudad crece Y al final ya vale Vale lo que es Es una inversión Al fin de cuentas Una casa Un terreno Pero mi gente Pasamos Pasamos al chismecito local ¿Qué les parece? Pasamos ¿Qué ha habido aquí En San Luis Río Colorado? Pues miren ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Resulta Si ustedes recordarán Que aquí Hace El fin de semana pasado Pues unos guardias Golpearon a unos jóvenes Y uno lamentablemente Se habla que perdió El ojo izquierdo Pues resulta Que volvió a pasar Volvió a pasar Esta vez En otro antro de la ciudad Pero no hubo No hubo guardias involucrados Esta vez fueron Una bola de borrachos Una bola de borrachos Que empezó a golpearse Entre ellos Fíjense Los Los Hace unas horas En medio de comunicación local Compartió un video Donde se ve una pelea En un antro de San Luis Resulta que se trata Este antro Que está para la bajada Es el antro que está Para la bajada Que Una vez que bajas Está a mano izquierda Se llama Creo que las micheladas Ahí se ve Incluso hay un video Que está rondando En redes sociales Donde unos borrachos Están pateando a alguien En el suelo Están haciendo un polvaderón Ahí en la tierra Y las mujeres gritando Como siempre Que eso nada más Altera más a los hombres Nada más uno se altera más Y se empiezan a agarrar Golpes más duro Pues volvió a pasar ¿Qué hace falta Para que entendamos Que va a haber consecuencias Por estas cosas Estamos a nada A nada De que nuestro gobierno Que el ayuntamiento decida ¿Saben qué? Vamos a castigar a los jóvenes Por borrachos Por malportados Y vamos a darles un escarmiento Cerrando todos los antros Y todos los bares Imagínense Imagínense que hagan eso O sea Nos la estamos buscando Nos la estamos ganando Nos la estamos ganando Bien duro Hay que portarse bien Hombre Hay que portarse bien Si ven que hay un problema Una pelea o algo Llámenle a las autoridades No se agarren a golpes Nos van a venir castigando Y van a hacer que la paguemos Los justos Como siempre Vamos a terminar pagando Por pecadores Y no nada más en los antros También hubo lesionados En las carreras de las nueve De la nueve La noche del domingo Se registró otro fuerte accidente Una volcadura Provocada por la combinación De alcohol y velocidad De las carreras de la nueve Donde tres personas Entre ellos Un menor de edad Resultaron lesionados Gracias a Dios No murieron Pero resultaron lesionados Se pregunta la gente ¿Deberían prohibir las carreras? ¿Deberían prohibir las carreras de la nueve? No La respuesta Obviamente es no Si prohíben las carreras en la nueve La van a hacer en la ocho Y en la ocho Pues en la siete Si prohíben la siete En la seis Se van a mover a donde se tengan que mover Con tal de seguir Jugando A las carreritas Lo que tienen que hacer Es regularizarlas Es acercarse al gobierno Con ellos Y decirle Miren Lo que están haciendo es ilegal Pero en lugar de castigarlos En lugar del látigo Les voy a dar el dulce ¿Qué les parece Si en lugar de hacer Esas carreras clandestinas Les doy permiso de hacerlas? Nada más Va a haber vigilancia No van a estar los de protección civil Van a haber bomberos Van a haber un policía ahí Con ustedes Para que no ocurra precisamente Esta clase de accidentes Porque va a seguir sucediendo Entre más le prohíban a la gente Hacer una cosa Más la va a hacer Y ya tenemos muchísimos años Con estas carreras clandestinas Lo que debe haber Es una apertura Por parte de nuestro gobierno Para poder regularizarla Porque si hay personas Interesadas en hacerlo Y es un negociazo Si las regularizan Podrían incluso cobrar tantito Podrían cobrar un poquito De la entrada Vender alguna Alguna botana Ir con Fugtrucks Estos camioncitos Con comidas O sea, se puede poner bonito El ambiente Se puede poner hasta familiar Se puede poner divertido Que vayan los jóvenes Y que algunos pisteen Porque tengan un conductor designado Se vale Se vale Se vale divertirse Estamos en esa etapa Se supone que así es como debería ser Pero No así No a la brava No por bajo la ley No por bajo la mesa No con un gobierno Que no les diga Nada, está prohibido Y vamos a darle látigo Y vamos a castigarlos Háganlas con todos los permisos necesarios Pero está bien También castigarlos Si se pasan de lanzas Si andan bebiendo Y haciendo carreras Ahí les va una semanita Sin que las puedan hacer No hay que prohibirlas Hay que seguirlas regularizando Hay que seguirles echando la mano Para que sucedan Pero bien Pero bien Y no es lo único que pasa Fíjense ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguna vez han tenido un perro? Han tenido un perro bien portado Uno que sepa un truquito Que le avientas una rama Y te la regresa Que le avientas una pelotita Y te la regresa ¿Por qué a una dueña le pasó? Que no aventó nada Pero el perro le trajo Un brazo humano Un brazo Un brazo A mí me asusta Cuando algún gato Cuando he tenido gatos Me trae una cucaracha Que caza algún insecto Y te lo trae Y de repente Andan metiendo grillos O cucarachas O lagartijas a la casa Y todos asustados Un perro Le llevó un brazo Un brazo a su dueña ¿Qué pasó? Vamos a hablar de eso Pero primero vamos con Shakira Con antología Para relajarnos un tantito Porque la noticia Está bastante fuerte Y regresamos aquí En Radioactivos Con Guasapraca Para saber Cómo se llama Este bonito perrito Que le llevó un brazo A su dueña Regresamos aquí Radioactivos Con Guasapraca Un perro El perro Todo mañoso Ahí con el brazo Imagínate que te llega Un perro Con un brazo humano Hombre ¿Qué dice la nota? Aquí dice ¿Alguna vez han tenido Un perro? Ah, mascota Realiza Localizó una extremidad humana Y la llevó para su casa La dueña del can Al ver que era un brazo humano Llamó a las autoridades Para reportar el hecho Las unidades de policía Se dirigieron al lugar En las ladrilleras Con las ladrilleras Para iniciar una búsqueda Al fin de localizar El resto del cuerpo Porque obviamente Si alguien pierde un brazo Muy probablemente El cuerpo esté por otro lado No creo que se le haya caído A alguien, ¿no? Como lagartijas Estás acá caminando Y se te cae el brazo Peco te vuelve a crecer Bueno Probablemente es que Se encontró un cadáver, ¿no? Y lo desenterro Pero imagínate Imagínate que llegue El perro a tu casa Con un brazo humano Vamos a ver Sus comentarios Uy, Shakira Está muy fuerte Hay bastantes comentarios Vamos, vamos Estamos Esto ya lo leímos Uy, uy, uy Vamos acá Los noticieros Yo ya lo leí Aquí está Saludos Los bracas Noticieros Dice la cuñada Estoy totalmente de acuerdo Claro, yo también Estoy totalmente de acuerdo Conmigo Coco Ay, Coco Saludos al Coco Aquí está ahí Prueben Gente Busquen en Facebook Boneless Mira, aquí está Boneless Street 25 Mi camarada Hace unos boneless Hombre Están bien buenos Eso lo recomiendo mucho Bueno Saludos al Coco Dice Justo voy despertando Fíjate nada más Qué a gusto el vato Nada más que trabaja esta noche Mike Dice Buenas tardes A todos Saludos Compita Guasapraca Saludos Mike Yajara dice Eres joven y tienes estudio Más no experiencia Y batallas para encontrar trabajo Eres viejo y tienes experiencia Y es lo mismo Por mayor no te contratan Es verdad Es cierto O sea, ni una ni la otra Dice Mike Saavedro Bueno Y esta dónde es En esa no hay guardias Ah, la, la Está por la bajada La vas a la bajada Más adelante a la izquierda Ya es que dice que En los contenedores que se robaron No hubieran puesto los guardias de la canta Y así no se hubieran robado nada Lo motiva a ser más hombres Las peleas Dice Ah, sí Coco Cuando quieras Yo me pongo a tirar chingadatos Dice No, no, no está bien Apoyemos talentos como Guasapraca Compartiendo porfa Dice Claudia Exactamente Compartan Compartan eso Denle amor al video Y compártanlo Dice Samuel Valle Pero la diferencia con los jóvenes No se preparan para la vida No valoran lo que los padres Les dan Es cierto Pero esto siempre pasa Siempre Todos los jóvenes De todas las generaciones Siempre no valoramos Lo que tenemos O lo que nos están dando Los sacrificios Los sacrificios Que implica tener lo que tenemos Pero es algo que Mediante vas creciendo Vas madurando Y te vas dando cuenta de eso También tiene algo que ver Lo encerrado Que estuvimos por lo de la pandemia Dice Martín Castro En que tiene que ver La falta de empleos En los jóvenes O la violencia que se vive O el brazo que se encontró el perro Emilio Chávez Dice Saludos Saludos Emilio Y saludos también a Alexis Lerma Alexis Lerma Saludos ahora si Ves Que cuesta nomás poner saludos Así los saludos Saludos Compartido Dice la cuñada Gracias Gracias Compartan Compartan Ahorita regresando Voy a leer sus comentarios Para despedir el programa Con la noticia Y sus comentarios Ya casi regresamos 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 Aquí a Radioactivos Con Guasapracas Amigo el Guasapracas Trayéndoles el chismecito local Para fingir ser cultos Durante toda la semana Les está hablando Que hubo un buen perro Un buen perro Al que su dueña Lo entrenó muy bien Porque le llevó a casa Nada más y nada menos Que un brazo humano Uno se asusta Cuando los gatos Le llevan una cucarachita Pues este perro Le llevó un brazo humano A su dueña Allá por las ladrilleras Obviamente se asustó Le habló a la policía Y la policía Ahora pues se puso A buscar el resto del cuerpo Porque no creo Que haya sido Como una lagartija No creo que Haya ido alguien caminando Y uy Se me perdió el brazo Yo pierdo el celular Pierdo la cartera Una vez perdí los pantalones No pregunten Estas personas Están perdiendo brazos El perro agarró un brazo Y se lo llevó a su dueña Eso Eso es tener A un perrito Bien entrenado Lo debería contratar La policía ¿No? Los perros encontrando personas No pues Este perrito Le darían premio O le darían castigo Yo le daría Pero las gracias Por la experiencia Imagínense que tu perro Te traiga un brazo humano Mi gente Ustedes se están comunicando Se están comunicando Aquí por medio De las redes sociales Se están mandando Muchísimos saludos Y tengo el deber Tengo el privilegio De mandarle saludos A todos los que se están reportando Y lo están pidiendo Saludos a Edgar Por ejemplo Ese saludos mi estimado Dice que Daniel que Ahí la cheve No es lo único que pega Referiéndose a los antros En los antros La cheve es lo único que pega Lo que pega también Son los viejos borrachos Dice Dice también Que a los 50 años Ya no te dan trabajo Dice Martín Castro Y es verdad Es verdad Resulta Como dice Yajaira Sánchez Por ejemplo Mi cuñada Dice Eres joven Y tienes estudio Más experiencia Y batallas para encontrar trabajo Eres viejo Y tienes experiencia Y es lo mismo Porque por mayor No te contratan O sea Ni una ni la otra Quieren todo perfecto Que seas joven Pero con 50 años de experiencia O que tengas No se puede No se puede Hay que ser más flexibles en esto Dice el Coco Que los motiva a ser más hombres Andarse peleando Pero no Eres menos hombre Si te andas peleando Porque dejaste que alguien Afectara tu psique emocional Y todo eso Es más hombre El que se resiste a la pelea Porque demuestra más carácter Que el vato Dice yo me pongo A tirar golpes No lo hagan eso No hagan eso Se está reportando Bastante gente Saludos a todos A Yajaira Samuel A Martín Emilio Alexis A Michelle Ay saludos Saludos a ustedes Y muchas gracias Muchas gracias Por habernos acompañado Durante todo este programa Durante esta hora Por haberme permitido Entrar allá a sus casitas A sus ojos A sus oídos En todos lados En todos lados Donde me dejaron entrar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo soy su amigo El Guazapraca Trayéndole siempre la noticia De un modo sencillito Para que todos la podamos entender Sin tanta paja De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Y recuerden que la siguiente semana Vamos a tener la semana Del empresario Aquí en la primera 15-20 Vamos a traer a varios empresarios San Luisinos Para preguntarles Cómo es esto de emprender En esta querida ciudad San Luis Río Colorado Cuídense del calor 39 grados centígrados Estamos en la máxima Del día de hoy Hidrátense bien Y nos vemos mañana Con más contenido aquí En Radioactivos con Guazapraca Por la primera 15-20 AM Diviértete Al estilo Guazapraca Por la primera 15-20 AM ¿Ya se acabó? Así es El locutor redactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego guapos Gracias por escucharnos Más imponente que nunca Más imponente que nunca X-E-E-H La primera 15-20 AM Sonando Desde nuestro estudio principal De Avenida Zaragoza 1607 Colonia Residencias En San Luis Río Colorado Sonora Antena de Muy bien gente Eso fue Eso fue Reflectivos con Guazapraca Ya se fue el final El final de esta Su queridísimo programa De noticias locales Estatales, nacionales, internacionales Contados así a ligeras Y sin tanta paja En vivo Para que sea más fácil Fíjense Y fíjense Hasta les tengo fotos Aquí Todo bonito Les tengo videos De la gente agarrando Se ha chingado ¿Quién más les tiene esto? Hombre Valoren Valoren Como esos jóvenes Que no valoran lo que tienen Bueno eso fue todo Gracias por estar aquí Gracias por darle amor al video Denle amor al video Y compartanlo Que eso ayuda bastante Y nos vemos Nos vemos mañana De 2 a 3 de la tarde Aquí en Radioactivos Por Guazapraca Hubieron más noticias Que faltó de contar Ya mañana se las cuento Pero pues como ven Si tienen un perro Entrénelo Para que Y ya mañana se las cuento